Carolina no sabe qué hacer. La economía en casa está por los suelos. A veces prefiero no salir porque no quiero gastar. Con los intereses aumentando, al igual que los niveles de inflación, muchos consumidores están recurriendo a los programas de Compre Ahora, Pague Después. Me he comprado un comedor, me he comprado una sala, la otra vez me he comprado un refrigerador y me ha funcionado, la verdad para mí sí me ha funcionado. Los servicios regularmente son conocidos como BNPL, por sus siglas en inglés, en el que las compañías que lo ofrecen dividen las compras en cuatro o más pagos durante periodos de una semana o meses, sin intereses, o uno muy bajo. Primero es muy tentador y evidentemente ayuda al bolsillo cuando uno empieza. Hoy en día cuatro de cada cinco consumidores aquí en los Estados Unidos utiliza el programa de Compre Ahora, Pague Después. Pero la facilidad de estas compras está creando otros problemas. Porque se va acumulando la deuda. Voy gastando más, se va acumulando y entonces es un alivio por los primeros meses, pero después ya no es ningún alivio. De acuerdo a la compañía financiera LendingTree, con este sistema, el 70% de usuarios gastan más de lo presupuestado y un 42% se atrasó en el pago de una de las cuotas. Yo estoy pensada de comprar una computadora porque no tengo dinero ahorita, pero después lo voy a poder pagar. Klarna, una compañía líder en préstamos de este tipo, dijo a Noticias Telemundo que evalúan la capacidad de pago de los consumidores en cada compra y que comunican claramente las consecuencias de los pagos perdidos en el momento del pago. Pues es lo que no debemos de hacer, es comprar lo que ocupamos al cash cuando podemos y si no, no comprar nada. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.